¿Qué tal amigos? Bueno, aunque habíamos hablado de este tema ya previamente, es decir, que Isabel Pressler no podía ver a su yerno, en este caso a Íñigo Nieva, evidentemente ha hecho un esfuerzo, lo dijo además, bueno, lo dio a entender, Tamara Falco en la exclusiva dio a entender que sí que estaba muy bien con él, que esto que lo otro, que ya había sabido perdonarle, bueno, yo en esas palabras veía un poquito de, no hay más remedio, eres mi hija, lo tengo que perdonar, evidentemente también, y venga, vamos a tener un poquito de fe en él. Realmente Isabel Pressler no lo puede ver, no lo ha podido ver, sobre todo desde la infidelidad, y evidentemente pues ahora hay reporteros y periodistas que saben perfectamente lo que realmente piensa Isabel Pressler y tienen información de última hora. Vamos a escuchar lo que se dijo en Así en la Vida, en el día de ayer, Isabel Pressler no estaría muy contenta con algunas cosas, que dijo en la boda, quiere tirar de las orejas a Íñigo, ya ves, ella también, también cabría darle un tiróncito de orejas, llegó 45 minutos tarde, y Alfonso Aruz, de Aruzero, no estaba muy, o sea, no porque fuera, o sea, cualquier boda, decía Alfonso Aruz, que cualquier boda que se llegue tarde es una falta de respeto, ¿no? Y sobre todo si eres la madre de la que se va a casar, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, en este caso, a una de las reporteras, lo que no recuerdo el nombre, es que son nuevas, Gemma Fernández, Gemma Fernández, es que como son algunas nuevas no las conozco. Gemma Fernández, periodista de Así en la Vida, vamos a ver qué información trae sobre Isabel Pressler, así que atentos a escuchar, no os puedo poner las imágenes, como ya sabéis, pero vamos a escucharlo, ¿vale? A ver, a ver, sinceramente, yo lo caería, ¿eh? Yo lo caería, yo no sé vosotros. A ver, es que al final, ¿por qué me gusta tanto el canal de YouTube? Pues porque al final esto es como la vida misma, ¿no? Comentas cosas que, bueno, pueden sucederte a ti, a vosotros, y así empatizamos un poquito. Yo soy partidario de las cosas que se tengan que decir, se digan a los hijos, pero no a las parejas. O sea, si la pareja que le ha tocado convivir a tu hijo o tu hija, pues no de todo grado, en tal caso de que haya algo que no te guste, yo soy de guardármelo. Yo creo que eso, o sea, porque al final tu hijo se lo va a decir a su pareja, porque es su confidente el que, con quien en teoría va a pasar la vida entera, y se lo va a decir en un alarde de confidencialidad, y al final va a haber un mal rollo. Entonces, yo sinceramente no diría nada, pero en tal caso que tuviera que decir algo, que me ha molestado como padre, como madre, que no me pueda agallar, se lo diría en este caso a Tamara Falcó, a Tamara Falcó que es su hija, pero no a su yerno. O sea, que yo no le daría nunca un tirón de oreja a un yerno o a una nuera, porque yo creo que no es mi cometido, ¿vale? Es decir, yo creo que ese día sería un punto de inflexión entre, ya no solo entre tu yerno o tu nuera, sino entre tu hijo, tu hija y tú. O sea, es que, ojito con esto. Resulta que Isabel, venimos porque... Esto no quita que le dé la razón a Isabel Prenler de que le tiene que tirar de las orejas día sí día también a Íñigo Nieva, ¿eh? Por supuesto. Sí, sí. Venga. Resulta que Isabel no está muy contenta con varias cositas. Una, el hecho de que le llamara Isa, porque tampoco somos tan amiguitos, ¿no? Y nos llevamos tan bien como para que me llame Isa. Yo no me quiero imaginar ese momento y ese silencio cuando le llama Isa. ¿Es de esos momentos incómodos? Tierra, trágame. ¿No sabes dónde ponerte? Es que los pijos en general, ¿no? ¿Vale? No sé si habrá algún pijo viéndome, pero bueno, me disculpáis. En el por lo general, es como que acortan los nombres, ¿no? Es como, ¿sabes? No sé por qué. Incluso hay veces que se acortan tanto porque hay nombres tan cortos. Por ejemplo, Marta. Y le dicen, oye, Mar. Y tú dices, bueno, pero si Mar ya es un nombre, ¿por qué no me dices el nombre completo? En fin, yo he visto cosas de los pijos que acortan todos los nombres, no sé por qué. Y quizás lo haga un poco sin querer, ¿vale? Evidentemente no digo que no le haya molestado a Isabel Prenler. Que le acorte el nombre a una señora que nunca se le ha dicho Disa, ¿no? Y después, porque ella... Aparte, cómo se toma esa confianza, ¿no? Con su suegra. Le quiere dejar claro a Íñigo que su hija ya lo ha perdonado, que a partir de este momento, todo lo que él haga referencia a eso es hacerla pasar por un bochorno. Porque además de este discursito de Íñigo, un momento, exaltación de la amistad, entre que la cena llegaba tarde, que venían de la fiesta del sábado. Que los martinis. Que le recuerdo que Tamara se fue a dormir y él se quedó de fiesta. Luego, las pizzas en casa. Total, que no le habría sentado muy bien al muchacho las cositas. Hubo una exaltación de la amistad. Y los amigos también se levantaron a decir... El grupo de amigos da para un real. Los curris. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es que yo no sé quién es peor, si Íñigo Nieva o los amigos, ¿eh? Los curris a sí mismo y no por trabajar. ¿Se acuerdan ustedes de los fraggles, no? Esto es otra cosa. Esto son los curris. Y en la boda, con este momentito de alegría, empezaron... Íñigo es estupendo, porque Íñigo... La exclusiva sería que la ha llamado Isa, ¿vale? Es lo que está poniendo los fardones de Telecinco. Íñigo no te va a fallar. Y claro, este ya era un poquito boda gitana. Ay, 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 ay. No le ha gustado mucho y va a haber un momento de esa cena en la que van a enseñar... También ha habido gritos y canorreos por parte de los amigos y, claro, Isabel Peresler y su familia es como un poquito más cuqui, ¿no? Como que... O sea, os estoy traduciendo un poco lo que dice la reportera. Como que ese tipo de cosas, esos gritos en medio de una boda, por favor, ¿no? Esa boda es refinada. La Íñigo va a comportarse de cara al futuro. ¿No os parece raro que fuese...? Vale, y que el tirón de orejas sería para que de cara al futuro, pues bueno, no tenga ese tipo de intervenciones, ¿no? O de actitudes. En la preboda por separado... Es que me parece rarísimo... Porque Tamara estaba asustada. Prefería ir por separado por si pasaba algo más. En la preboda, pero toda la gente iba con sus acompañantes. Pero que tú, con la persona con la que te vas a casar en la preboda, que llegas, que entras, que saludas... Entre uno... A mí me parece rarísimo. Una cosa es casarte, que no vas a ir juntos. En la preboda... Todo es raro, todo es raro. Pero todo era con el sponsor de la boda, la organización de la revista de cabecera, todo estaba muy bien. Hemos hablado de Isabel Pressler, pero ha hablado... Quien ha hablado es Carolina Mola. Claro, y es que eso es lo que nos preguntamos esta tarde. Bueno, ya aquí cambiamos de tema. Entonces, el tema estaría que le va a tirar de las orejas. Porque, por lo visto, cree Isabel Pressler que hay cosas que no le han gustado. Ojo, primeramente, que le llame Isa. Es decir, ella, su nombre es Isabel. No se tiene que tomar esas confianzas. Es un momento... Tierra, trágame en el momento que se lo dice en plena boda. Y ya luego, evidentemente, las actitudes que está teniendo, ya no solo en la preboda y todas estas historias, sino en la propia boda, que los amigos, pues prácticamente sean, entre comillas, unos niñatos. Que van muy bien vestidos, pero que por fuera van muy bien vestidos, pero por dentro son un engaño, ¿no? Porque al final, no sé, son como unos niñatos. Lo que da la sensación, ¿no? Es decir, esos gritos que daban, esas actitudes que tenían. Claro, Isabel Pressler se imaginaba que iba a ser una boda dentro de lo normal. Pues bueno, más bien tranquilita, con mucho decoro, entendiendo que Íñigo Nieva, independientemente de que sea como sea, pues bueno, se entendía que también así, siendo muy pijito y tal, pues que tanto él como sus amigos se iban a comportar. Pero no como si fuera una boda gitana, lo han dicho ellos. A mí no me ha gustado la comparación, la verdad. No me ha gustado la comparación porque creo que las bodas gitanas que los pueden pagar a mí son las mejores, sinceramente. O sea, es decir, nadie está, uy, a ver, uy, que se me sale la camisa, uy, que se me sale el vestido. La verdad, así que la comparación es verdad que no me ha gustado. Pero bueno, sea a lo que se refiere. Que son más desenfadados, que les da igual todo, que disfrutan sin pensar en si se me ha salido el vestido, la camisa, o si estoy cantando y bailando mal, y lo pasan en grande, ¿no? Y no sé, yo el tema Isabel Pressler, yo no haría, yo no me, sinceramente yo no me excluiría en decirle nada a Íñigo Nieva. Creo primeramente que va a enfadarse con él, segundo, él con ella. Ya luego la hija está de por medio, que también tendrá cierto recelo con la madre a partir de ahora, porque se va a posicionar con su pareja seguramente, mientras que esté con él. Y ya luego creo que no va a llegar a nada. Es que si dijera, se lo va a decir y va a cambiar la actitud. Es que no va a cambiar la actitud. Este chico con treinta y tantos años, no sé qué edad tendrá. ¿Creéis que va a cambiar? O cuarenta, no sé qué edad tendrá. ¿Creéis que va a cambiar la actitud? Este chico va a ser siempre igual. Si no lo ha cambiado su padre o su madre, lo va a cambiar Isabel Pressler. Mi gente, me dejáis vuestros comentarios, os leo. Un saludo.